Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más al canal de Finman Power. Hoy tenemos con nosotros a José María Puya, cuyas redes sociales dejaré en la descripción, que es una de las personas que conozco que más saben sobre alimentos en general. Ha estudiado Ciencia y Tecnología de los Alimentos y concretamente sobre eso vamos a hablar esta semana. En esta primera parte de la entrevista hablamos sobre qué es la Ciencia y Tecnología de los Alimentos, a qué se dedica alguien que ha estudiado esa carrera o a qué puede dedicarse y mucho más sobre ello. Así que si os interesa toda esta temática, quedaros a ver el vídeo. Como siempre digo, esto es parte de una entrevista, así que si queréis escucharla completa como si fuera un programa de radio o ver un listado con todos los vídeos, os voy a dejar enlaces tanto por aquí en las etiquetas como en la descripción del vídeo. Y no me enrollo más y dentro vídeo. Buenas, pues ya estamos aquí con José María Puya, que muchos lo conoceréis por sus redes sociales como José Kenji. Él es Tecnólogo de los Alimentos y bueno, lo primero de todo, darte las gracias por que hayas aceptado mi invitación al podcast, porque la verdad que eres el típico invitado al que le escribo diciendo, estará liadísimo, seguramente ni siquiera vea el mensaje o seguramente no pueda, aunque llevamos hablando ya mucho tiempo, pero bueno, digo, igual está demasiado liado como para hacer una entrevista conmigo. Pero la verdad que me respondiste. Hemos tenido que posponer la fecha varias veces por estas cosas precisamente, pero al final hemos conseguido aquí hacer la entrevista y estoy seguro de que va a aportar bastante contenido y de calidad. Y bueno, como no me gusta a mí presentar a las personas, porque al final yo te conozco simplemente por las redes sociales y creo que te he visto una vez en mi vida en persona, espero verte pronto otra vez. Y entonces lo que quiero es que te presentes tú, así que empieza contándonos quién eres, cuál es tu historia y por qué crees que te he invitado al podcast, que es una cosa que siempre me pregunto. Bueno, a ver, lo primero, muchas gracias, tío. Muchísimas gracias, Carlos, de verdad. Gracias por pensar en mí. Bueno, que se creen que son ahora los reyes y no hablan o no responden mensajes que no tengan nada que ver con economía, ¿no? Pero bueno, me llamo José María Pulla, ¿vale? También me conocen por las redes como José Kenji, como ha dicho Carlos. Y bueno, ante todo, si me tengo que definir, creo que soy un apasionado de los alimentos, creo que ante todo soy eso, en todas sus vertientes. Y bueno, además soy divulgador, también soy investigador científico desde hace dos años más o menos. Y bueno, y toda esta locura con los alimentos empezó hace ya nueve años, que empecé en el sector. Y nada, toda esta pasión que he tenido con los alimentos me llevó a formarme en el grado, en la carrera de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, en el Técnico Superior en Dietética. Y ahora, para el año que viene, me gustaría, o es lo que tengo pensado, hacer un máster oficial para posteriormente hacer un doctorado, ¿no? Aparte de todo lo oficial y de la formación oficial, que creo que es lo menos importante, intento muy a menudo seguir formándome, porque al final creo que es lo más importante. El hecho de ser autodidacta es más importante que cualquier cosa oficial. Y nada, yo creo que me has invitado, o sea, cuando te voy a lo último, por todas las publicaciones que tengo sobre nutrición desde hace nueve años y desde que nos conocemos, básicamente. Vale, pues no vas mal encaminado. Pienso que además tienes mucha humildad desde que te conozco, lo he visto. Y no sé por qué, pero siempre es como que he sentido hacia ti un especial, digamos, que me has parecido una buena persona desde el principio. Y entonces tenías que estar aquí en el podcast. Y bueno, vamos a hablar, como tú has estudiado Ciencia y Tecnología de los Alimentos, se llama, ¿no? Pues vamos a empezar hablando un poco sobre este tema. Y lo primero, pues, explicar qué es la Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que habrá gente que no lo sepa. Vale. La verdad es que es difícil definirlo. Es muy difícil y, bueno, ya cada vez se conoce más, pero aún así hay mucha gente que no sabe ni qué es una carrera, ¿vale? Hasta hace unos años, no recuerdo cuánto exactamente, era una licenciatura, cuando la gente terminaba de veterinaria, de biología, de algo parecido, hacía la licenciatura dos años más y era tecnólogo, ¿no? Ahora es una carrera, ahora es un grado de cuatro años, ¿no? Entonces, como bien dice el nombre del grado, se llama Ciencia y Tecnología de los Alimentos, ¿vale? Hay dos. Está la Ciencia de los Alimentos y la Tecnología de los Alimentos. Entonces, la Ciencia de los Alimentos, la Ciencia Alimentaria, que muchas veces la llamo yo, es una ciencia, ¿vale? Que a través de muchas subciencias, como pueden ser la biología, la bioquímica, la ingeniería incluso, la microbiología, estudian los alimentos según su naturaleza, el valor de los nutrientes, las propiedades organolécticas, los procesados. Y aparte, la Tecnología de los Alimentos es la que pone en práctica esa Ciencia de los Alimentos, ¿vale? Entonces, aquí entra bastante la ingeniería. De hecho, en la carrera tenemos varias asignaturas de ingeniería y de cosas parecidas. El tema de la conservación de los alimentos, la transformación, el envase de los alimentos, que eso al final es ingeniería pura y dura, ¿no? Como conclusión fija, ¿para qué se usa, no? ¿Cuál es el fundamento de la Ciencia de los Alimentos? A nivel profesional es proporcionar seguridad alimentaria, sin duda alguna, y entre comillas, conservar o mejorar las características nutricionales de los alimentos y las características sensoriales. Eso es de manera profesional, pero en verdad, cuando se habla de ello, bueno, en la investigación científica es mucho más importante que de lo que es realmente y se usa para estudiar cualquier naturaleza de los alimentos y también el tema del etiquetado, ¿no? También está muy adentro. Pero, como digo, es muy difícil definirlo y aún queda bastante tiempo para que la gente la conozca más. Y exactamente, si tú eres un tecnólogo de los alimentos como tal, ¿en qué puedes trabajar o qué es exactamente lo que puedes hacer? Bueno, a ver, según el BOE, ¿no? El Real Decreto que existe del Grado de Tenoridad de los Alimentos, el profesional se llama científico y tecnólogo de los alimentos, ¿no? Lo que pasa que queda muy mal, ¿no? Es decir, soy científico y tecnólogo de los alimentos porque, en verdad, el autodenominarte científico sin realmente serlo, porque si no tienes un doctorado y no eres investigador, no eres científico, se suele dejar en tecnólogo de los alimentos o tecnólogo alimentario, ¿vale? Entonces, ¿de qué suele trabajar? Difícil, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que las competencias de ciencia y tecnología de los alimentos de la carrera, tenemos la gestión y el control de calidad de los procesos de los alimentos, tenemos el desarrollo de procesos alimentarios, tenemos el desarrollo de incluso nuevos alimentos, tenemos la nutrición y la salud también, la restauración, el marketing, la ingeniería de los alimentos. Pero, claro, esto todavía son competencias, pero no hay una profesión regulada. Entonces, realmente la mayoría de tecnólogos que trabajan a nivel físico lo hacen en industrias alimentarias, de una láctea, una cárnica, de tomates, de lo que sea, en el control de calidad. Es realmente lo que se suele trabajar más. Mucha gente se cree que tiene pocas salidas, que es una carrera que tiene pocas salidas, y realmente no es así. El problema es que las comunidades autónomas o las provincias que no ofertan esta carrera, puede que no la conozca la carrera, ¿no? Pero las provincias o las comunidades autónomas que oferten este grado, la conocen perfectamente y proporcionan bastante trabajo en todas las industrias alimentarias, sobre todo esto, ¿no? A mí, por ejemplo, hoy día no me motiva nada el trabajar en una industria en el control de calidad o envasando conservas, yo qué sé. Entonces, creo que también se puede ser tecnólogo alimentario de otro terreno, ¿no? Entonces, a mí me gusta llevarlo en el tema de la innovación, el etiquetado, y poder relacionarla sobre todo con mi verdadera pasión, que es la nutrición y la suplementación, ¿no? Hay muchísima relación, hay muchísima relación. O sea, la suplementación deportiva y la tecnología de los alimentos tienen muchísima relación. Y, de hecho, actualmente muchas empresas de suplementación deportiva ofertan trabajos a tecnólogos. La verdad es que el haber hecho tecnología me ha hecho aprender muchísimo y me ha enseñado a amar muchísimo más los alimentos, interesarme por cosas relacionadas con los alimentos que antes me daban igual, ¿no? Que me la sudaban, o sea, sinceramente. Por supuesto, no, o sea, mucha gente dice que no vale para nada, no sé qué. No, no estoy nada de acuerdo. Antes veía solo los alimentos desde un punto de vista nutricional, que ahora los veo desde su propia ciencia, desde su naturaleza. Entonces también me ha ayudado mucho a reforzar ciencias básicas como la química, la bioquímica, aprender de cosas de ingeniería que antes no tenía ni idea. Y, por supuesto, algo muy guay, muy enriquecedor que me ha pasado desde hace ya tiempo es ver cómo muchas personas que me siguen, muchos seguidores y suscriptores, me hablan para decirme que gracias a mí han empezado la carrera o que la quieren estudiar. O sea, que para mí eso es una brutalidad. La verdad es que eso tiene que motivar bastante. Y hasta aquí llega esta primera parte de la entrevista. Espero que os haya gustado y os haya sido de utilidad. Y mañana, en la siguiente parte, vamos a hablar sobre los procesos a los que se someten los alimentos y si de verdad son el demonio como se está vendiendo últimamente o en realidad tienen un beneficio que ya veremos que dependerá del caso, básicamente. Así que si os ha gustado el vídeo, dejadme una manita arriba. Si no os ha gustado también podéis dejarme una manita abajo. Si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia o comentario, pues abajo tenéis también para dejar comentarios. Y también podéis compartir el vídeo en las redes sociales. Así que no me voy a enrollar más. Nos vemos mañana. Un saludo y a seguir creciendo. ¡Bum!